En el capítulo 5, versículo 6, te avisa Recocija siempre a su oración sin stop Se ha agradecido en tus cosas Para sobre esa quita de voluntad de Dios Para vosotros en Cristo Jesús Láganos seguir agradecidos para quien no está en ella Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video